Yo he sido vicecoordinador más de cuatro años y medio aquí en el Senado de la República, en la bancada del PRI, y todos han estado con muy buena disposición para seguir trabajando. Tampoco tenemos que estar rompiendo un ritmo del bloque de contención, en el caso de los que lo conformamos, simple y sencillamente hay que fortalecer esa comunicación a partir de que soy el coordinador, y con Ricardo Morreal y con la mayoría, he platicado con todos los coordinadores y tienen una buena disposición, y yo más, de poder trabajar en este Senado de la República por los acordos que necesita México. Para eso, como de España y de Movimiento Ciudadano, General Rementería y Clemente Castañeda, pues han dicho que ustedes confían que no se convierta en un factor que desquebraje al bloque de contención, porque se encanía con Alito Moreno. No entiendo por qué ser así, Alito Moreno es un hombre que respeta la vida interna del Grupo Parlamentario del PRI, así que pueden tener la garantía, porque son mis amigos, ellos y todos, así se los he dicho, de que vamos a seguir trabajando por los acuerdos, construyendo los acuerdos que necesita México. ¿Hay garantía de que usted va a redactar la acción de inconstitucionalidad que falta del Plan B? No solamente eso, ya se está redactando y está a punto de terminar. Y de ese tema y otros temas, platiqué con ellos, y todos con una buena disposición, igual que con mi amigo Germán Martín. Por supuesto que es un compromiso del Grupo Parlamentario y lo vamos a cumplir. ¿El bloque de contención está firme entonces? ¿El bloque de contención está firme? Claro, al contrario, tenemos que seguirlo fortaleciendo todos los días. Y la ventaja, insisto, es que yo vengo de ser vicecoordinador y los acuerdos que hemos tomado en la vicecoordinación desde que se conformó el bloque de contención, pues he sido partícipe de ellos. O sea, no es algo extraño o algo que yo no conozca. Todos los debates que se han dado como bloque de contención los hemos asumido. Recuerdo, recuerden, cuando el bloque de contención votó en contra de la revocación de mandato y la consulta popular, que no apareciera en la elección intermedia en la boleta del presidente de la República. Dicho con todo respeto, obviamente yo estuve en esa construcción, o estuve en la construcción inicial del bloque de contención con la Guardia Nacional. Cuando le dimos el instrumento al Ejecutivo Federal, de manera unánime, yo les puedo decir que mi historia y la historia que yo he generado con mi vida parlamentario, ahí está, y por supuesto que todos ellos son mis amigos. ¿Y uno con sus compañeros que se llevan a ir a la sancelera, se van a mantener en la bancada? Hablé con algunos de ellos, yo espero que se mantengan en la bancada, no tienen por qué, dice, aquí son miembros de un gran grupo parlamentario, y por supuesto que estoy en comunicación con todos, informándoles de todo. Yo tengo un objetivo muy claro, ser un coordinador de generación de acuerdos internos y de generación de acuerdos externos. Yo no voy a entrar en una dinámica de descalificaciones, todos y todas mis compañeras merecen mi respeto. ¿Y ahora que usted ha asumido la coordinación? Yo no he hablado todavía con él, es que han dado, como dicen en el argot, hay muchos fierros en la lumbre, pero voy a buscarlo en un rato más. Ahora que usted ha asumido la coordinación, ¿para cuándo va a instruir o ha instruido que quede lista la acción de inconstitucionalidad para que lo realicen los otros grupos parlamentarios? Porque supongo que se tiene que circular entre ustedes antes de presentarla. Y también, si me permite, nos precisa si el mismo equipo que la venía redactando va a continuar su redacción o evidentemente usted tiene su propio equipo y va a cambiar el equipo que estaba redactando ya esa iniciativa, esa acción. Vamos a mantener el mismo equipo, no tenemos por qué hacer cambios, no tenemos por qué estar atropellando, obviamente, un equipo donde participa, y yo también participo, inclusive senadores de la República, con todo el ánimo de hacer una buena acción de inconstitucionalidad. Lo que me reportan es que está a punto ya de concluir, seguramente mañana, y el próximo lunes o martes ya circularla con los demás grupos parlamentarios. Ya platiqué con ellos, están esperando la acción de inconstitucionalidad para hacer las observaciones pertinentes, necesarias, si es el caso, y obviamente presentarlos en tiempo y en forma, sin ningún problema. ¿Te preocupa que se vaya un solito, Claudia, que es lluvia, lluvia, lluvia? Miren, déjenme decirles que no se tiene que hablar de preocupación. Yo me debo de ocupar, y lo hago a través de los medios de comunicación y de manera personal, que todos en el grupo parlamentario son necesarios, que yo estoy en la mejor disposición de platicar con todos, que tenemos una bancada con una amplia experiencia, una bancada muy sólida, que cada uno de nosotros ha demostrado en la tribuna del Senado de la República que sabemos defender nuestras posturas, que hay una pluralidad ideológica y que todos somos necesarios y son necesarios en la bancada del PRI. Senador, ¿el PRI seguirá siendo contrapeso de Morena? Por supuesto, el contrapeso de Morena es el PRI, PAN, PRD, en el bloque de contención, Movimiento Ciudadano, todos los que integramos el bloque de contención, inclusive el grupo plural. Por supuesto que somos un contrapeso de Morena y eso no va a cambiar. El hecho de buscar acuerdos con el grupo mayoritario y sus aliados son los acuerdos que se deben de tomar en el bloque como grupo parlamentario, pero tampoco es un cheque en blanco. Eso lo he demostrado con las votaciones, ejemplos que ustedes tienen y por supuesto mi bancada lo ha demostrado todos los días. Cuando hay acuerdos, jalamos juntos. Cuando no hay acuerdos, pues obviamente tomamos posturas distintas. Gracias. Gracias. ¿Qué cambia con la llegada de Manuel Añorbe y la salida de Osorio? ¿Qué cambia del interior de la bancada? ¿Qué es lo que usted aporta que no aportó? No voy a entrar en una ruta de descalificaciones. No entiendo. No voy a juzgar la coordinación de Miguel Ángel Osorio Chón. Yo le tengo respeto. Fui su vicecoordinador. Las mayorías ayer decidieron con ocho votos de 12, 2-1, así fue la votación 8 de 12, y 9 de 13, porque lo Carlos Hacévez me dio el apoyo de manera vistosa por el tema que yo deseo se recupere de salud que tiene. Y vamos a reforzar las áreas donde se requiera reforzar, continuar o se requiera continuar con las acciones y el trabajo interno. Y por supuesto, lo que sí es que tenemos que fortalecer la relación con Rubén Moreira, que es el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, una comunicación mucho más fluida, y con el partido. Pero a veces me preguntan que si tener comunicación con el partido no debe de ser necesario, porque vienen las especulaciones, por favor, es el presidente del PRI. Miren, yo he sido diputado varias veces, local y federal, y cuando uno es diputado federal, yo he sido vicecoordinador con Mario Fabio Beltrones y Beatriz Paredes. Tiene uno la obligación de tener una comunicación con el presidente en turno. Lo tuvimos con César Camacho, lo tuvimos con Claudia Ruiz Maciel, con Dulce María Sauri Rancho en su momento, lo tuvimos también con Enrique Ochoa, con mi paisano, René Juárez Cisneros, en paz descanse. Es normal que si perteneces a un partido, necesitas también tener una cercanía con el presidente del partido. Y en este caso, muchas senadoras y senadores quieren saber de sus dictámenes y iniciativas que presentaron, que ya fueron a Cámara de Diputados, o Cámara de Diputados quiere saber cómo está en Cámara de Senadores, y vamos a establecer una mesa de trabajo permanente para que puedan fluir los trabajos legislativos y obviamente enriquecer los resultados legislativos de mi bancada. ¿Entonces es el cambio, no, la cercanía con la dirigencia? No es el cambio de la cercanía con la dirigencia. Es acelerar un trabajo legislativo por los grupos parlamentarios, porque Alejandro Moreto es diputado federal también, y por supuesto, pues el presidente del partido, necesitamos tener una comunicación con el presidente del partido, pero lo más importante es que los senadores y las senadoras puedan tener como resultado de sus iniciativas un destino positivo y eso solo será con una buena coordinación entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ya como Rubén Moreira estuvo el día de ayer, en la noche, íbamos a establecer mesas de trabajo temáticas para que fluya, insisto, el trabajo legislativo conjunto. Muchas gracias. Hola, senador, la única pregunta que me hace falta hacerle. Hoy con un listo hay versiones periodísticas que dicen que se le ofreció la redacción legislativa a los senadores, ¿esa versión es real? Fíjese que es una mentira, porque ni siquiera están en los tiempos, o sea, ni siquiera se ha atrasado. Yo te lo niego rotundamente, eso es mentira. Nadie ha ofrecido absolutamente nada. O sea, ustedes creen que a los siete que convocamos a la Asamblea General, o ustedes creen que los nueve compañeros que me dieron su voto de confianza al interior de 13 miembros del grupo parlamentario, se les va a ofrecer una reelección o una diputación. Eso, con todo respeto, no existió, no existe, porque se ha demostrado que nuestra bancada es una bancada sólida, plural, rica en pensamiento, y obviamente ni siquiera están los tiempos para andar ofreciendo algo cuando falta casi un año. Y que nosotros somos gente políticamente madura y tenemos que vivir en los tiempos que nos toca estar y terminar un periodo ordinario de sesiones sólido en los acuerdos que se están construyendo, como la presentación de la acción de inconstitucionalidad. En la corte, en la cual tenemos mucha confianza, para que tumbe el plan B. O sea, en eso estamos preocupados, obviamente en apoyar la campaña del Estado de México, en apoyar las campañas de Coahuila. Somos senadores, no solo que sabemos tener una vida parlamentaria, sino que somos senadores de tierra, para tocar puertas, para apoyar campañas políticas, porque pertenecemos a un partido político. Y tenemos una candidata del Estado de México y un candidato muy sólidos que van creciendo en la preferencia electoral. ¿Cómo saca adelante el trabajo con una bancada fracturada? ¿Se vienen tipos complicados? No, vamos a buscar la unidad. No debemos de pensar en ser catastróficos. Tenemos que buscar la unidad. O sea, es normal. Vuelvo ayer una elección, un debate enriquecedor, democrático, legal. Y bueno, en este momento yo insisto, yo soy un hombre de una gran apertura y estoy dialogando absolutamente con todos. Nuestra bancada es muy rica el pensamiento, es normal. Si a veces hemos votado distinto, pues por esa pluralidad y la riqueza de pensamiento que tenemos en la bancada. Ustedes han visto que a veces votamos distinto. Y esos son los acuerdos internos que también se deben de tomar en la vida parlamentaria y legislativa. Gracias. Gracias.